Esta es una producción de Grupo Fórmula. 18 años es correcto, señor Torres. Como el INE. No es muy neoliberal eso. Es muy neoliberal, pero el rollo es que quieren sacar la lana de donde sea, porque de aprobarse la ley de ingresos de 2012, la propuesta que obligaría a todos los mexicanos mayores de 18 años a tramitar su RFC, se optará al SAT de una gran herramienta para seguir la pista a millones de jóvenes que se incorporarán los siguientes años a la vida productiva, afirmaron. Es un mesero, son repartidores del T. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Ganan? Sí, güey, sí. ¿Papá, papá? Sí, que angiscan. Mira, mira, mi bolsillo tiene hambre. Sí, sí, a ti las. A ver, ¿utilizan las carreteras de México o no las utilizan? No se enganche. ¿Respiran o no respiran? ¿Pasan por una calle con alumbrado público o la evitan? Tú acuérdate que cuando tenías 18, tenías un trabajito de puñetas, o sea, era repa, eras ahí. Venía frutzes, o sea, tenías un carrito. Y luego que llega el chato y dice, a ver, mijo, no seas... No, yo sí quiero lanzar un llamado al SAT que si necesita alguien, un recaudador, alguien a cambio de ciertos favores fiscales... Y hasta se me parece a Pedro el malo, el de... Sí es, sí es. El Pedro ese de... El pequeño Juan. Es el pequeño... No, el pequeño Juan del amigo, ¿no? Yo la verdad es que sí quiero decir que estoy muy contento, porque esto se buscaba desde los tiempos del PRI. El PRI y el PAN lo buscaron, y fue Andrés Manuel quien lo logró, entonces hay que agradecer. Es una clara el signo de este programa. Si está de acuerdo, Ricky, ¿qué es? Si hace feliz a Ricky... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.